Ok, este es el personaje con el que vamos a trabajar, barra espaciadora, y vamos a ver los controles que tiene. Vamos a empezar de abajo, este de aquí, aprieto W, sirve para posicionarlo. Si está en la punta de la montaña o cruzando la puerta, simplemente se mueve. Esto es lo que hace el departamento de layout, nosotros no lo vamos a mover y mucho menos animar. Cuando ya hicimos toda la rutina, a lo mejor hay un cambio de último momento y entonces tendríamos que cambiarlo a otra posición. Se usa precisamente para moverlo con todos los movimientos internos que ya tiene, pero nunca se debe animar esto. Bien, estoy apretando el scroll, vamos a ver la parte de los pies. Los controles de los pies son estos diamantes que tiene aquí, están separados por colores, el izquierdo y el derecho. Y con esto simplemente muevo. Aquí ocurriría algo que en el mundo real no podríamos hacer, que es justamente separar las articulaciones. Es importante que estén activos en esta caja, el channel box y el editor de canvas. Voy a mover esto hacia aquí abajo, esta parte. Y hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si yo selecciono este que es para controlar la rodilla, aprieto el scroll en el mouse y lo muevo de izquierda a derecha en la pantalla, me está indicando qué es lo que puedo hacer. Presiono Z, cambiar el pivote de la rodilla. Estos son los controles del pie. Y normalmente un buen Rake va a tener como estas posibilidades de mover el pie en esta posición. Es importante que anoten, por ejemplo, qué hacen estos. Por ejemplo, el tobillo es como hacer tap-tap con la punta del pie para que lo asocien con alguna acción. Este es el talón, exactamente. Y a este se confunde uno un poquito con este. Este es el toe ball, mover el dedo del pie, el pie. Esto se usa mucho para caminar. Rock es como que ya está muy cansado. Busca liberar el estrés en la planta del pie. Y el pivote es como apagar un cigarro, con la punta del pie. Si movemos este y este. Bueno, hay que ajustar este de aquí. Bajar un poquito el pie. Y ya quedaría. Z, 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 Z. Ok, el pie, el otro pie hace exactamente lo mismo. Estos de aquí son para mover la rodilla. Cuando tenemos ya algunas de las poses. Estos de aquí se utilizan cuando el personaje está en FK o en IK. Más adelante vamos a ver qué es eso. Este de aquí es la columna que mueve la parte de la cadera. Perdón, estos son los de la columna. Entonces podemos moverlos para aquí, para atrás, adelante, izquierda, derecha. Podemos rotarlos también. Presiono la R. Z, Z. Y también cuando roten algo es importante que se ponga de color amarillo solamente el eje en el que están rotando algo. Estos de aquí. También podemos rotarlos. Se pueden rotar uno por uno. Y vamos a llegar a la parte de los brazos. Lo primero que tendríamos que hacer en una pose es bajar los brazos. Si es necesario. Esto se puede mover. Igual que movemos el hombro, que es la articulación que más movimiento tiene. Este de aquí, a pesar de que debería de estar bloqueado. Perdón, es este de acá. Esta posibilidad, dado que no podemos mover el brazo así. Solamente lo vamos a mover en este sentido. Y tiene también un límite. Sería la hiperextensión del brazo. Con esto igual movemos la muñeca. Y vamos a ver ahora este control que tiene aquí en la mano. Nos permite hacer algunas cosas. Por ejemplo, controles de la mano. Como un agarre maestro. Normalmente no es muy recomendable, a menos que no sea como tan importante. Después veremos poses solamente de las manos. Pero mover como estos controles. Esto separa los dedos. Es como hacer algunas poses que no son tan importantes. Posar una mano así como un poco neutral. Bueno, podría resultar. Y vamos a ir aquí a esta parte de los hombros. Como encogerse de hombros de... Como el Ikea, o no me importa. Estos de aquí sirven para mover... Hacer gestos de la cara. De aquí podemos mover también las cejas. Los párpados. Y estos de aquí... Es para donde está mirando el personaje. Y se puede mover de manera independiente cada uno de los ojos. Que, bueno, sería también como un poco raro. Este de aquí sirve para rotar la cabeza. Aprieto la tecla. Este de acá. Es el del cuello. Ok, bueno. Vamos a hacer entonces la pose... Que tenemos aquí. Voy a acomodar... Y nos vamos a los cuatro visores. Lo primero que vamos a hacer es colocar... Una caja. Y ya está. Cuando creamos cosas es importante colocarlas... En capas. En capas. Este icono de aquí sirve para crear un nuevo layer con el objeto que está seleccionado. Le doy doble clic. Le pongo a este piso. Si fuera a colocarle otro nombre. Si fuera a colocarle otro nombre hay que ponerle guión bajo o no ponerle espacio. Si no, no nos va a dejar salvarlo. Y... Con estas opciones de aquí. Puede permanecer visible, pero no lo vamos a tocar. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es mover los pies. Doble un... Doble un... Separamos. Voy a separar este de acá. Y se van a empezar a despegar los pies. Hay que bajar la cadera. Podemos buscar también una composición donde veamos dos caras. Por ejemplo, en Layouts. Dos paneles lado a lado. Aquí en Ortográfico. Lo vamos a ver de frente. Si nos estorba el Grid, este es el icono. Lo vamos a ocultar. Podemos apretar el número 5 y podemos ver el personaje. Tiene un poco más abiertos los pies. Y en este puedo acercarme para ver... El efecto de lo que estoy moviendo. Y este lo puedo usar para seleccionar los controles. Hay otra cosa importante aquí en los pies. Están rotados hacia afuera. Aprieto la tecla E. Y muevo sobre el eje. Ok. Ok. Por ahí. Ahora vamos a girar la cadera. Así vamos avanzando. Primero aquí están ya los pies bien colocados. Ahora movemos la cadera. La vamos a rotar hacia este lado. Solo un poco. Lo que vamos a ir rotando es cada uno de los controles que tiene aquí para la espalda. Y ahora vamos a ajustarle el brazo. Y ahora vamos a ajustarle el brazo. Por aquí. Pero aquí tenemos un problema. Que es la mano. Esto debe haberlo rotado primero. Zeta. Zeta. De aquí. Para no mover el segundo. Ok. Quiero ver la mano de frente. Ligeramente apuntando hacia afuera. Ya está. Ahora sí. Lo vamos a rotar. Para acá. Puede ser como este caso. Que a veces no coincidan los. El tamaño de la articulación. Bueno. No importa mucho. Ok. Ahora vamos a buscar de acá atrás el cuello. Ok. Por ahí. Y ahora este brazo. Podremos torcer un poquito más. Ok. Por aquí. Y este brazo. Notamos. Aquí está atravesando la pierna. Pero corregimos la mano. Y la mano también podemos ir al control maestro. Lo voy a girar por aquí. Aquí podríamos de hecho modificar cada uno de los dedos. Todos estos controles que están aquí sirven para eso. La base del pulgar y la falange, falangina y falangeta. Ya está. Bien. Ahora. Esta pose podríamos hacerla un poco más interesante. Si buscamos. No que estemos completamente de frente. Por ejemplo aquí. Barra espaciadora. Y ya está. Y ya está. Para sacar la imagen lo que podemos hacer aquí en show. Vamos a ocultar las nerds. Y estos de acá también los podemos meter en una capa para que no aparezcan. Vamos a poner como nombre controles. Aquí ya están aquí. Ok. Y aquí los podemos ocultar más rápido. De tal manera que nuestra imagen quede así. Vamos a ampliarla. Window. Play Blast. Podemos sacar solo una imagen. 100%. Voy a ponerla al escritorio. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!